Muy buenas mis felinos y felinas, estamos aquí Sí, pero tenía un fallo el texto que te explica la historia ¿Qué fallo era? ¿Las 10 horas? Ah, bueno, espera Es que por el lore de Resident Evil no sé qué hora llega Leona a la ciudad Pero sí que llega de noche, pero no sé qué hora O sea, no sé si llega a las 12 en punto Y ya sabes que hay épocas donde hasta las 10 no empieza a ser de día ¿Eh, Daku? Ya, pero aún así es un poco raro, aún así Sí, bueno, es igual Pero no sé a qué hora, el canon no sé a qué hora empieza la hora Bueno, como siempre la cinemática está bastante callada Tampoco ibais a oír muchas cosas, simplemente un tío hablando en español constantemente Y poniendo escenas a imagen real algunas La única, hasta ahora la única Vale, a ver si no me mezclo los controles de las tortugas Que he estado jugando antes un rato, grabando un episodio Y me he mezclado los controles de otro juego En vez de pulsar la S, pulsas la X La S ¿Cómo la S? Aquí no hay botón de S Del teclado de... Del ordenador Estoy jugando comando Ya, pero era por dar un ejemplo Ah Bueno, esta es fácil Ah, ya me acuerdo de esta Esta es fácil porque prácticamente todos son zombies No hay casi ningún... No hay casi ningún... Eh, hay que disparen y nada por el estilo Es todo zombie, así que... ¿Qué había por aquí? Que no me acuerdo ¡Ah! ¿Te imaginas? ¿Qué? ¿Te acuerdas que cuando regrabé te dije Mira, la colegialda, ¿qué hace aquí? Sí, es que de todo el rato es la misma Sí, sí, se había enamorado de mí ¿Puedo bajar por aquí? Sí, vale Yo creo que estaba en la excursión a escolar Es verdad, que dijiste eso además Que yo te dije ¿Pero qué hace aquí? Si supuestamente esto es un... Un laboratorio secreto Vale, me gustaba vestirse así Tenía fetiche de vestirse así Estaba follando con un... Con un empleado, ¿no? Sí Un empleado luego se volvió zombie Y la mordió La mordió Bueno, la mordió La abrió un canal Que es distinto Pero primero un mordisco muy fuerte Por eso no... ¡Mira, mira, mira, mira! Mira quién tenemos aquí Y es lo mismo Está el mismo detalle de los zapatos Sí, sí, el mismo detalle Está en el mismo sitio Que por cierto ¿Qué colegiala va a contar con esa clase? Por cierto A ver, por mal ¿Qué colegiala es de secretaria? Secretaria sexy Ah, la infectale a él Déjame a mí en paz Que una... Eso es Joder, te dan una mierda ¡Corre, amigo! Te van a coger No, no me van a coger Yo soy pro Yo soy pro de la vida Mira Yo soy un pro de la vida Ahora hago esto Y como son zombies No dicen Granada, corred Dicen Cerebro Mira, mira, mira ¿Quiénes vienen ahí? Los rojitos Ahora hago así Y ahora venga A pegar a los otros ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón soy! Mira cómo viene ese Vamos a acercarnos a alguno Vamos a saludar Que hay una granada ahí al fondo Mira Hola, compañero ¿Qué te pasa? ¿Qué tal va la vida? Muchos tiros, ¿eh? ¿Te imaginas que de repente Me empieza a hablar En plan la de ¿Cómo se llamaba esa película? De un zombie que Que el protagonista Era el zombie ¿Te la viste? No me suena a eso ¿Cómo se llamaba? Yo soy un zombie El director de un zombie ¿Cómo era? No, no he visto eso Ni me suena La película La película está Está entretenida, ¿eh? O sea, no me acuerdo Cómo se llama exactamente Pero trata sobre Sobre un zombie, ¿no? Un zombie joven Que La peli El protagonista es él, ¿no? Y Y él te está Él te está narrando su vida Entonces Te narra como Los zombies Cada vez que se hacen Más putrefactos Y se van corrompiendo Y se les cae la piel Se hacen más agresivos Pero Si consumen carne Mantienen Que No estén tan putrefactos Y además Tienen los recuerdos De los que comen La cuestión Es que es Uno de esos pocos zombies Que se enamora De una chica Y Empieza A hacerse más humano Y la batalla final De los zombies Zombies, zombies Contra los zombies Putrefactos Y el ejército Es buenísima Como el ejército Dice ¿A quién disparamos? ¿A los zombies? ¿O a los putrefactos? Y dice uno A los putrefactos Joder Es divertida No es tan cursi Como parece Era entretenida Porque encima Luego ves que El zombie este Tiene un amigo Que es un Que es un zombie Vamos eso Vamos Y al final De la película Ese zombie Intenta abrir El paraguas Se le acerca Una chica Y le dice ¿Estás bien? Y le dice Manos de muerto Joder Claro Como está muerto Manos de muerto Hola Ay que me pillas No me acuerdo Como se ha Eh si Creo que más adelante Se bugeaban En el techo ¿Y este qué le pasa? Se ha perdido Mírale Se ha perdido El pobre Quiere con sus amigos ¿Qué mierda es esa? Se ha perdido Quiere volver con sus amigos Le han quitado un brazo Bueno Los dos brazos Mejor dicho Oye No te suicides La vida La vida sigue La vida es dura Pero sigue Avanza Vaya ¿Quién ha sido? ¿Veis? Pero bueno Dejarle en paz al pobre Está con su vida Que le dejéis Vale Mira Foren la ha transformado Y nos va a ayudar Bueno No sé que os ayudará ¿O comerse la pared? Puede ser Igual le gusta El sabor a metal Mira la chica esta La hada Aquí se la ve bien La waifu ¿Ves waifu? Bueno Ahí se ven cuatro Y dirás ¿Serán los cuatro Que he seleccionado O serán cuatro randos De fondo? Vale Si me hago invisible Seguro que ella no me ve Y puedo acercarme a ella Vale Si Hostia Ha sido culpa mía Me ha acercado al Me ha acercado demasiado Al La esta Vale Ya esta Pues Es que no la puedes matar ¿Eh? Si es que No No, no No la puedes matar Tienes que acercarte Y ya esta Recuerda que tampoco es que puedes matarla ¿Eh? El lore El lore El lore es el lore ¿Me has entendido lore? Si Tiene Por cierto Tienes el micrófono alto ¿no? Para que luego cuando vaya a subir el volumen de tu micro No se suba también el Dame un segundo ¿Qué cabrón? Se me olvidó No, no Ya, ya me imagino Digo Subo un poco al micro Para que Ya te digo Para cuando yo vaya A eso ¿Ahora? Si Ahora mira Se te oye un poco más alto Es que así Cuando vaya A editar Y te vaya a subir A ti un poco el volumen Al menos el juego No sube contigo Y claro Tú imagínate Que se te oye abajo Y quiero subir Tu volumen Tu volumen No está en otra pista diferente al juego Está en la misma pista que el juego Entonces si te subo a ti Le subo al juego Si Explicado de puta madre ¿no? Me has entendido ¿Por qué? Pues podrían dejar que sean tres pistas A ver Puedo poner hasta seis pistas Pero el problema es que tu Tu micro Tu voz Se graba en la misma frecuencia que el juego No puedo hacer yo nada Vamos No sepa No te puedo grabar Pues podría dejar Separarlas en plan una al juego La otra a la llamada Si Eso Se podría Pero No lo veo tan complicado No Pero igual es más lioso ponerlo He pasado por el lado de uno Y no me ha hecho nada Eh ¿A dónde vas tío? Que soy carne Toma ¿Quieres un abracito? Ven aquí Venga Vamos tú y yo Nos vamos a ir a A Disneylandia ¿Qué te parece? Vamos A Zombieland Eh Nos vamos a Zombieland A conocer al famoso Cody Allen Y su Bueno no sé si lo he pronunciado bien Porque siempre he pronunciado ese nombre mal Eh Como diría él ¡Ven a tomar hijo puta! Bueno que Y las compañías Ah vale Parecía Parecía que estaba vivo el zombie ese Gran película eh La de La de Zombieland ¿Te vistes la 2? Ni la 1 he visto Me cago en la hostia de algo Pero que haces con tu puta vida Ya vienen Ya vienen los leakers Pues mírate la 1 Ya Porque la 2 es directo Eh Secuela directa además Ya la veré Aquí es donde salen los leakers Lo dices porque Hay conductos abiertos aquí ¿No? Sí Aunque ha aparecido ahí de la nada Mira que saltito Si los matabas Se bugueaban Creo Sí Si los mato ahí sí En teoría Cabrón Ese ha querido llegar al suelo Hay uno en el suelo creo eh Mira no tengo yo Eh 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 ¿Qué te pasa? Breakdance Tan 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 A ese le gustaba mucho Licking Park Me da bien Si Cuando aún hacía buena música Bueno no Yo no he escuchado Todas las músicas de liquid park Pero bueno Hay algunas que me gustan Y otras que no La más no La más no Pues la música actual No es tan rock como antes Es más Me lo imagino Todo Todo siempre decae Vale Hay alguno más Que me viene a tocar los huevos Hay yo alguno más por aquí Ah vale Creo que ahora te aparecerán más No era más adelante Sí Es más adelante Porque mira ya está ahí La La plataforma Ah Voy a darme esta vida Porque hay una vida ahí Eh Que la plataforma Ya estaba ahí Ah no mira Está ahí Está ahí Está ahí Esa planta es para cogerlo rápidamente O igual es que Luego subimos Y empezamos desde ahí eh Coyo ¿Qué era eso tú? Qué susto Me ha asustado Hoy he tirado una granada Mira cámara Sí, sí Justo ahí Venga Bum Bum Sacalaca Sacalaca Mala, mala, mala Vale, es por ahí, ¿no? Sí Una vez falta ir por ahí Así que vamos a ir por aquí Escapa ahí ya Eh Uy Tengo que dar la vuelta Uy Esta zona ¿Qué pasa con esta zona? No era peligrosa Vale, sí era peligrosa ¿Qué es? Yo sabía que había algo chungo Pagafantas Vale Corre, corre No, no, sí No miro para atrás ¿Miro para atrás? Hijo de puta ¡Abre en mí! Te he dicho que tardaba Me hago invisible No me puedes ver Soy invisible Soy invisible No me puedes ver Que no me puedes ver Caballito blanco Déjame entrar Vale Ya está Entré Creo que aparecía algo más ahora Creo que empezaban a aparecer Mogollón de De hunters por aquí Sí Y hubo un tirán ¿Aquí hay un tirán? O más adelante Sé que aquí aparece un tirán Por esta zona No sé si es por aquí Me estoy liando Mogollón, tío No, no No es por aquí No miro ni el mapa, tío Ah, vale Sí, sí, era aquí Pero tengo que interactuar Es eso, ¿no? Es al principio del juego ¿Te acuerdas al principio del juego Que había muchas cápsulas? Bueno, ya no sé si te acordarás Pero bueno Es el Likker ¿Qué Likker? ¿Es un tirán? Ay, perdón, el tirán Se habrá matado Creo que se ha matado, tío Oh, Ada, tía No Yo te quería Dame un beso Cállate, hijoputa Con la lengua Y ahora ¿Aaah? ¿Ada? Muere, pero bueno Aquí la ponen como que muere Como que muere No, a ver Es que en el juego En el juego original En el juego original Esta escena Es que Leon Está a punto de morir Porque el tirán Le va a matar Y de repente Ada se pone en el medio El tirán Coge a Ada Y la empotra Contra un A ver A ver si lo explico bien Aquí Yo soy Leon Y el tirán El tirán Viene por ahí Entonces Ada Aparece detrás del tirán Le pega dos tiros En la cabeza Le agarra Le empieza a disparar Y el tirán La laza contra esto Y la empotra aquí La empotra aquí El tirán Bueno El tirán Sale Se tira por ahí Y Leon Pues la da por muerta Pero no está muerta Lógicamente No sé si me he explicado Eso no pasa mal En el remake No en el remake Lo cambiaron un poquito El remake Tiene su propio canon Ya Joder Claro Piensa que El remake del 3 Es otra cosa Que ganas Todo para Censurarles Como se ve Igual Todo para no mostrar Como Leon Y Ada Se ve ¿Te imaginas? Con todas las veces Que la ha besado Una menos No pasa nada Esto Bueno a ver gente A trabajar ya Venga eh Ya Dejar de hacer el vago Pero va a aparecer En otro juego No la Ada La Ada Aparece En todos los juegos Donde salga Leon Aparece ella siempre Joder No sé si es con Leon Si es que es mucha Si corro Aquí No pasa nada No Hunter a las 6 No Hunter que paso Aparecian Aunque vas a España Si no Aparece ahí Y escapa No sé por qué Vale Me van a matar Porque Porque me han rodeado Todos los hunters Me parece Me parece Me parece Estupendo Hijo de puta Pero por qué me ves Que soy invisible Puta madre Sal de ahí No puedo Porque me tienen todos Sal de ahí Yo Corre Run Run bitch Run Como la canción esta de Run Me encanta cuando ponen siempre A un niño gordito No sé si te has visto ¿No? El meme del niño gordito Corriendo Cuando dicen Run Y que aparece un niño gordito Y se cae ¿Y dónde vi por última vez Esa canción? Fue en la película De 6 sombras En la de Will Smith O sea Will Smith Perdón En la de Raina Renos Si Esa Esa Le has hecho negro A Ryan Reynos Le he hecho negro Bueno Él estará contento Porque le da igual todo Coño Cuidado que están muy locos Si, si, si Por aquí creo que peleabas Contra el Tyran Creo que si empieza a acercarse Aquí el Tyran Eso si que me acuerdo Vamos por aquí Vamos a coger balas Y vamos por aquí Corre, corre Corre, perra Vale Aquí hay un arma Vamos a ver Que hay aquí Esto no sé lo que es Pero bueno Vamos a usarlo Ya que me lo Cuidado como corre Están todos infectados Me infectaron A la venga Parece que me han infectado Menos mal que tenía el spray A que ahora me infectan Corre amigo mío De mi vida Si Ah si Aquí es cuando Se muta Que tiene una de las Famosas canciones De ópera Esta Este bicho Cuando aparece Ah Que ¿Cómo se llama? Esa La del Requiem del Fénix No sé No sé No estoy escuchando Ninguna canción No, no Ya Yo tampoco Me refiero a la canción Me refiero a la canción Esta De No sé tararearla Tío Ya me la enseñaron La pones al final Del TV Es algo así como Tararela Oh si No me hagas caso Es que lo única que sé Es la de Na 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 Ah si La mítica Bueno pero esa la escuchaste Es la de Juego de Asura Si Pero la he visto En más cosas Que no me pusieron Ni copy Por esa música Tío Me pusieron copy Es música clásica Si pero la música clásica Esa en teoría recuerda Que todos dijeron Que tenía copy Pues era la única Que me puso copy Capcom Por todo Menos por esa Por todas las demás músicas Menos por esa Fíjate Eh a ver el culito Que quiero verte el culito Que es para follarlo Bien rico Mira mira el culito Me acuerdo que tenía Todo era amorfo Pero el culo lo tenía bien hecho Si si A la verdad Pero como cae tío Como cae y luego sube otra vez Primera fase Que eran tres No Luego aparecía No Ahora sube Aparecen los likers No O como era Ahora los likers Ahora los likers La planta Que la debes tener detrás No no hay planta ya La coge La plataforma Pero esa ya la cogí Ah vale Pensaba que no Mierda mierda Hostia ahora aparecen unos cuantos Eh Mira aquí aparecían bastantes Mira como se buguea Si 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 Bugueate tú también Anda Mira ese se ha bugueado Ahora no Como salta Como salta No me queda Como que no me queda Mierda No me quedan balas Ahora si Pero que hombre Tenéis problemas Con los putos haunters Si con los likers Tienen problemas Osea Con los Los Quiero decir Ya está Ya está No Hay alguno más Mira El tonto ese Mira mira como cae Adiós Así El fuego Que la otra vez Los retrasados Se quemaron Si es verdad Bueno Hoy Nos vais a quemar O nos vais a quemar No lo sé señor Quién sabe Venga Venid aquí Bueno pues nada Eh Tú eres lista Ole Aplauso Aplauso Nos han quemado Es increíble Bueno Hablé antes de tiempo Si U Au Bueno Y vas Y gastas tu Y gastas tu tónico Si es que eres tonta Tía Y ahora viene el Vuelve Te has puesto En el peor momento Si fuese una película De terror Te habría quedado Vamos Se habría cagado Los pantalones La niña Que buena chaval Ha sido esa escena Vale a ver Quieto Que se va a poner ahí No 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 Vale Más Más vida Aquí Dale Que tal el corazón Debes llegarle al fondo De su corazón Yo quiero el culito Yo quiero ese culito Tan jugoso Que joder Lo miras todo amorfo Y ahí Le dieron el detallito De hacer las viejas Si si Pero es que además La rajita es del culo Un poco más Y pollita Cuidao que salta Pero porque me has dado Si yo estaba a kilómetros de ti ¿Te imaginas que salta Y se cae solo? Si Sería gracioso Sería muy gracioso Porque vienes a por mi Tía Ah vale Para hacer su grito De guerra Es Kratos Tío Es God of War Es Zombie War Yo era muy chulo Quería hacerlo No Zombie War no Zombie of War Hostia ¿Has visto eso? Que bugueo ¿No? Que bugueo del bueno Chaval Pues nada Oye ¿Y sabéis qué? Me hago invisible Porque quiero ¿Qué puto bugueo era eso? ¡Ah! Espera Quiero Tirarme al suelo Correr amigos Correr Se acabó No 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 Espía Espía León Es que no Es una espía Te das cuenta que la única que no tiene máscara O sea Máscara de ojos es Forer ¿No? Una C Sí pero Siempre me van a dar C Pero ¿Sabes por qué siempre me van a dar C? ¿No? ¿Por qué? Porque Si encontrara todos los objetos de la pantalla Me darían una A Una S Pero como igual de 20 objetos No encuentro ninguno Me dan C Ah Vale O sea No solo son muertes O sea Son las muertes que hagas tú Las muertes que te hagan a ti El tiempo Y los objetos creo Creo que era así Joder Qué exigentes Sí Y creo que un trofeo ¿Algo más? ¿Eh? ¿Algo más? ¿Hay que servirles un café o algo? No sé Pero me acuerdo que Para sacar Un trofeo Para el platino de Playstation 3 Tienes que hacer creo que todas en S Creo Joder Que el Menda El Menda aquí presente Tiene todo el platino De este juego Madre mía Qué viciado Eh Bastante Si contara yo las batallitas de este juego Pero bueno gente Como ya veis Hemos terminado este Este Esta pantallita Va a haber un pequeño Va a haber un pequeño corte Y nada Es Igual es de las pantallas más cortas Porque llevamos 26 minutos solo Solo grabando Más el pequeño corte que voy a hacer Que nada Va a ser de 3 minutos Seguramente Y ya está Y nada El siguiente capítulo Es el último El último de este grupo De los malos Que es el último que hicimos Daku y yo Que lo hicimos dos veces Porque tiene dos finales Y lo haremos dos veces de nuevo Lo haremos dos veces de nuevo Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos veremos en el final De este grupo de malos Luego tocarán los buenos Adiós Adiós